Gracias auditorio, usted lo sabe, el fin de semana hubo reunión, la cúpula mayor del PAN se reunió en sus oficinas, en su sede, pocas veces se ve la presencia del señor Felipe Calderónico, estaban todos, todos, todos sin excepción, faltaban solamente ocho personajes importantes, siete que están en este momento reunidos con el presidente del PAN, que están por salir o están ya saliendo de una reunión, y otro personaje importante que no estuvo el pasado fin de semana es el señor Manuel Espino, usted lo debe de recordar, él fue presidente del partido Acción Nacional, un hombre que le dio posición a este partido, y que después, porque no comulga con las ideas de quien está al frente en este momento de este instituto, pues fue expulsado, después hizo una revocación, y él sigue siendo panista. Señor Manuel Espino, como siempre un gusto saludarlo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, con mucho gusto de saludarte a ti a tu auditorio. 49 ciudades del país enlazadas en este momento, señor Manuel Espino, pero ahora por internet, pues prácticamente toda la República Mexicana, y esta entrevista que estamos realizando en este momento, la podrá usted ver en nuestra página de internet, para que pues demos cuenta de lo que aquí se va a decir, además que se entere todo el mundo. Manuel Espino, ¿usted estuvo presente el pasado fin de semana en este conclave de los panistas? No, por supuesto que no, no, no fui convocado a esa reunión, porque como bien dices, todavía estamos ahí en un litigio para resolver, pues un absurdo proceso de expulsión instalado en mi contra el año, desde el año pasado, y está pendiente de resolverse en definitiva en el tribunal, que no tengo duda que será favorable a mi propósito de seguir militando en Acción Nacional. Pero no estuve invitado a esa reunión, pero además tampoco me parece que haya sido la gran reunión. Bien, bien dices que faltaron algunas personas, peor que faltaron muchas, porque ni estaba la gente más representativa del partido, y menos la gente que necesariamente conozca más la vida interna del partido, ni su realidad actual. Ahí estaban algunos burócratas del gobierno o del partido, que no tienen necesariamente la mejor visión de lo que es Acción Nacional, ni de cuál es su realidad presente. Fíjense qué importante... Fíjense qué importante lo que está usted diciendo. Usted siempre ha sido muy crítico y muy directo. Vamos a empezar los últimos acontecimientos, si le parece bien, y terminamos con su postulación a la candidatura. ¿Qué opinión le merece el accionar de su partido en la elección del 3 de julio, sobre todo en el Estado de México? En los tres estados, pero sobre todo en el Estado de México. Pues primero, es la consecuencia natural de un descuido a la vida interna del partido, a la formación de nuevos cuadros, a la permisividad que ha habido en el PAN, frente a casos lamentables de corrupción en todo el país, pero particularmente en el Estado de México, un Estado con una gran importancia electoral, donde el PAN tuvo una gran presencia, una gran fuerza, un gran prestigio, y se ha venido dilapidando precisamente por desatender lo importante que es la congruencia del PAN, la congruencia que le mereció respeto, que le ganó prestigio. Oiga, el Corredor Azul. El Corredor Azul, así es, con municipios muy importantes, muy poblados. Millones de panistas en ese Corredor Azul, ¿eh? Pues millones de ciudadanos, estamos hablando de ciudades que no tienen, no son ciudades pequeñas o medianas, son ciudades grandes, de más de un millón de habitantes, Toluca, Tralepantla, Tizapán, Ubisquiluca. Y hoy como la canción de los perritos, don Manuel, hoy como la canción de los perritos, de aquellos que tenía, ya no me queda ni siquiera uno. Pues yo espero que nos quede por lo menos dignidad, orgullo partidista, vergüenza, para ruborizarnos frente a los errores tan graves que se han cometido, y tener la voluntad de corregirlos. Yo por lo pronto me apunto de lado de los que están haciendo un esfuerzo nacional para corregir los errores, no disimularlos, no mentirle a la sociedad a la que le parece evidente nuestro equívoco en muchos aspectos. Creo que lo mejor, lo más sano es reconocer que nos hemos equivocado y que debemos de corregir si queremos recuperar el apoyo de la sociedad de cara al 2012. Decían, don Manuel Espino, estamos entrevistando a don Manuel Espino, usted lo sabe, un hombre, pues de la política de este país, un hombre importante de la política de este país, fue presidente del Partido de Acción Nacional. Yo diría que en el momento de mayor brillantez de este partido, y hoy el PAN, usted lo sabe, viniendo a la baja, precisamente ese es el recuento de lo que se dio en este pasado fin de semana, el PAN está alejado de la ciudadanía. Yo le pregunto a don Manuel Espino, ¿usted está de acuerdo en que haya alianzas o no está de acuerdo con las alianzas? Sí estoy en general de acuerdo con las alianzas, pero con las alianzas que se construyen con base en una propuesta, en un proyecto de beneficio a la sociedad, un proyecto en donde se registra el consenso de qué hacer en materia de salud, de educación, de seguridad, de empleo, de desarrollo económico, de desarrollo social. Cuando hay un proyecto así, y que se convoca a una alianza para hacerlo realidad, ahí creo que se justifican las coaliciones de partidos y la adhesión de grupos de la sociedad a ese propósito. En esas alianzas creo, pero cuando las alianzas se construyen en lo oscurito, en la cúpula de los partidos, con el solo propósito de ganar espacios de poder y repartírselos entre las dirigencias de los partidos, sin que a ese proyecto aliancista lo prefera un propósito social, en esas alianzas, como las que hizo el partido en el 2010, no estoy de acuerdo. Oiga, algo importante. Hace meses dijo el señor Madero, el presidente del PAN, que su partido tenía algo así como 10 candidatos, después le faltaron, nada más aparecen 7. Me imagino que no lo contó a usted, porque si no estamos mal, ahora sí que corríjanos o rectifíquelo. ¿Usted está aspirando a ser candidato a la presidencia de la República por su partido? Así es. Esa es una decisión reciente. Pero no es reciente el hecho de que yo haya figurado en encuestas, en los primeros lugares, con posibilidad de ser candidato presidencial en la opinión de los mexicanos, desde hace dos años y medio. Yo no estoy, tal vez, en la lista de los 10 que tenía en mente el presidente del partido hace algunos meses, como bien dices. Pero estoy en los tres primeros que sí están en la mente de la mayoría de los ciudadanos. Y creo que eso es lo importante, porque aspirantes puede haber muchos, pero con posibilidades, con solidez política, con propuesta, con experiencia, con determinación, con equipo, con estrategia, pues no son tantos. Creo que se reduce a una minoría de tres, cuatro, a lo mucho. Precisamente están terminando una reunión en este momento, pues los colegas de su partido, porque todavía usted es banista, hay un diferendo ahí que se está dirimiendo. Pero bueno, decía, parece que Krill, pues va a ir, que él ya pidió licencia, el senador con licencia, Santiago Krill, parece que Josefina Vázquez Mota también va a ir, ella no se va a alinear a los preceptos que quieran allá en la cúpula de su partido. Todo parece indicar hacia un solo destino, un solo sentido, el candidato que podría ser del señor Calderón, podría ser Cordero. Si así fuera el caso, ¿usted también iría, serían entonces cuatro, si es que no termina, si termina bien su situación legal y usted sigue siendo miembro del PAN, serían cuatro los precandidatos a la presidencia, si lo entiendo? Mira, no sé cuántos van a ser, pero en mi caso yo voy a estar, independientemente de lo que resuelva el tribunal. Si el tribunal, como estoy seguro que lo va a hacer, me dará la razón jurídica, pues me presentaré cuando llegue la hora como un militante del PAN que aspira a la candidatura presidencial. Pero si acaso el tribunal ratificara la absurda expulsión en mi contra, pues entonces me presentaré como un ciudadano externo, con 34 años de militares en el PAN, pero externo. Y eso lo permite el partido. Sus convocatorias siempre deben ser, por estatuto, emitidas invitando a los panistas y a los ciudadanos a considerar la posibilidad de registrarse como precandidatos. De manera que yo no estoy dependiendo de lo que resuelva el tribunal. Estoy solamente esperando que llegue la hora de que se abra el proceso interno para participar. Por lo pronto, a propósito de lo que acabas de comentar, yo sí reconozco como muy valioso el que al fin, un poquito tarde, pero al fin, Santiago Krill solicitó licencia en el Senado de la República. Eso está muy bien, porque se ve muy mal. Se antoja deplorable para la política mexicana que alguien que aspira a ser candidato presidencial haga promoción personal dentro del partido utilizando recursos públicos. Y al día de hoy, tenemos dos senadores, un gobernador y cuatro secretarios de Estado aspirando a la candidatura presidencial, pero cubiertos, envueltos, en un presupuesto oficial. Y eso me parece que no es sano. Por lo menos no es ético. De manera que yo reconozco y aplaudo que al fin, Santiago Krill haya solicitado licencia. Espero que pronto lo hagan pues la diputada, el gobernador y los secretarios de Estado. Pues me lamento decirle, señor Espino, que parece que no nos vamos a quedar esperando, porque ellos ya dijeron que no. La diputada dice que tiene que ver las famosas reformas que van a salir, la coordinación del partido, el presupuesto y los demás, pues hasta que se dé los tiempos. Y ya ve que se dice que es hasta el mes de marzo, de febrero del año que viene. Así que me da la impresión y que vamos a estar viendo secretarios en campaña por mucho tiempo más. Señor Espino, se me acaba el tiempo. Tengo varias llamadas, sobre todo aquí en las redes sociales. Lo felicita, le dicen que usted sí tiene pantalones, que usted no se raja y que van a votar por usted. Son varias, no tengo tiempo ya para estarla leyendo. Lo voy a invitar, si usted me permite, en una próxima ocasión, ojalá pudiera venir en vivo, ahora que tenemos ya video por internet para que lo estuviéramos viendo a nivel pues nacional, mundial, ya por la televisión de alta definición aquí en video por internet y puede exponernos precisamente por dónde está flaqueando su partido, qué le está pasando, en qué se han equivocado los panistas. Creo que hay muchos temas que podemos abordar y además usted los conoce a la perfección. Y por lo pronto un saludo a ti y a tu auditorio y mi agradecimiento a esas personas que han llamado para hacer comentarios pues amables, positivos respecto de mi persona. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Ya lo escuchó usted, el señor Manuel Espino, un hombre, mire, de esos que son derechos, de esos que no se arredran, de esos que le entran y que dicen las cosas de frente. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Gracias.